es igual a que observen acá, ¿qué tenemos? entonces, en términos de identidades, ¿a qué sería igual eso? a 1 a secante cuadrado de x menos secante cuadrado de teta menos 1 igual a que, a 3 medios de la secante de teta tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1 observen las identidades en la 3 observen las identidades bien ok, ahora voy a espejar voy a espejar, entonces pasa acá, 2 secante, voy a pasar a multiplicar el 2 por todo lo que hay ahí 2 secante cuadrada de teta menos 2 igual a 3 secante, ¿de quién? de teta igual a nada igual a nada ¿cómo? estoy pasando el 2 a qué? a multiplicar 1 por 1 pasa el 2 a multiplicar 1 por 1 pasa el 2, pasa el 2 a multiplicar el 1 por 1 bien, entonces voy a despejar acá y queda 2 secante cuadrada de teta menos 3 secante de teta y menos 2 estoy despejando, ¿igualo a qué? igual a cero igual a cero igual a cero eso, ajá, entonces este 2 no tiene raíz cuadrada exacta el 2 no tiene raíz cuadrada exacta entonces, uniformidad uniformidad 2 secante al cuadrado de teta menos 3 secante de teta no, aún no aún no porque estoy haciendo así la indicación, ¿cierto? que es lo que se tiene que hacer menos 2, cierro acá, ¿igual a qué? a cero ahora sí, entra la instructiva o no 4 secante cuadrada menos de un indicado eso no, se deja indicado se deja indicado y menos 4 y todo eso sobre quién? sobre 2 sobre 2 e igualado a cero bien ahora, sería 2 raíz del primer término, ¿cierto? 2 secante exacto 2 secante de teta menos espacio repito lo mismo, ¿no? 2 secante menos más menos por menos más dos números que multiplicados den 4 y restados den 2 o 3 4 y 1 no, 4 por 1, 4 y restados da acá es más acá es más menos por menos menos por menos da más bien, entonces sería 4 y 1 esto sería igual a qué? a cero es un factor común de dos exactamente factor común dos aquí arriba que haría secante de teta menos dos y acá que haría dos secante secante de teta más qué? más uno bien todo sobre quién? y se cancelan exactamente sobre dos y cancelamos cancelamos estos dos ¿se va? se va igual a cero bien, entonces ¿qué es lo que queda? queda lo siguiente queda lo siguiente un momentico yo voy a dividir este espacio acá entonces cualquiera de los dos paréntesis es igual a qué? a cero entonces secante secante de dos teta secante de teta menos dos ¿vale cuánto? cero cero o o secante dos secante de teta más uno igual a qué? a cero bien, entonces voy a despejar de la primera voy a despejar la secante secante de teta es igual a qué? a dos secante de teta vale dos por lo tanto secante es igual a qué? la inversa a uno sobre coseno es igual a uno sobre coseno para utilizar la calculadora bien uno sobre coseno de teta de teta igual a qué? dos dos si despejamos secante es el inverso del coseno entonces acá despejando intercambiamos el dos por el coseno es coseno de teta coseno de teta es igual a quién? a un medio por lo tanto por lo tanto teta es el coseno inverso de quién? de un medio que equivale a 60 grados verifiquen en la calculadora teta teta es igual a 60 grados 60 ¿cierto? ¿cierto? ¿cómo es el mismo? la calculadora con chif coseno chif coseno paréntesis un medio bien vamos para la segunda dos secante secante de teta más uno dos secante de teta más uno vamos para la segunda dos secante de teta más quién? igual a quién? cero secante de teta es igual a quién? a menos un medio dijimos que secante es igual a qué? a uno sobre el coseno uno sobre el coseno de teta igual a qué? un medio a menos un medio en la segunda la segunda el segundo paréntesis el segundo factor el segundo factor bien entonces despejando despejando coseno de teta es igual a quién? menos un medio sobre es igual a uno sobre menos un medio si o no? estamos intercambiando el coseno por quién? por menos un medio por lo tanto el coseno de teta es igual a quién? a menos dos o no? a menos dos entonces teta va a ser igual a coseno inverso de quién? de menos dos y en la calculadora da de que eso no existe no existe ajá entonces eso no existe bien ¿por qué? porque porque el coseno porque el coseno está oscilando siempre entre menos uno y uno lo mismo sucede con quién? y mire que se extralimita de más de uno se extralimita de más de uno ¿cierto? dos entonces no existe solamente solamente el ángulo ¿de cuánto? de 60 grados es el que hace de que esa ecuación ¿de cuánto? de cero entonces esta sería la respuesta hágansela en el ¿ya? en la calculadora sí 60 grados ¿se le hace a ese entre los dos partes? se le hace se le hace a este a este a este a este de arriba a este de arriba sí a este de arriba y tienen que convertir este en seno y coseno seno y coseno y este uno sobre coseno para que haya una con la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!